Muy buenas, Enducía. El día de hoy os traigo los resultados de la jornada 4 de FMS Chile, donde teníamos las siguientes batallas. Nitro vs JNO, Acertijo vs Tom Crowley, Rodamiento vs Basec, RK vs Anubis, Joker vs Hawker y luego teníamos dos batallas de exhibición, Metalingüística vs El Menor y Raxo vs Sedi. La primera batalla fue la exhibición entre Raxo vs Sedi. Me quedo con una respuesta de Raxo donde dijo es verdad, se trata de subir una escalera pero sin quitarle un peldaño a los demás. Se notó que estaban nerviosos los dos pero es normal, es la primera vez que compiten en un formato FMS con tanta gente delante. Pues es normal que pase eso. La batalla se fue a una réplica y se la acabó llevando Raxo por 4 votos a su favor y 1 voto para Sedi. Los votos del jurado antes de la réplica fue 1 voto para Sedi y 4 réplicas. Las puntuaciones fueron de la siguiente manera, a la izquierda Sedi, a la derecha Raxo. Blast 72.5 vs 70.5 Inefable 67.5 vs 60.5 Onírico 74.5 vs 74.5 Formu 76.5 vs 79.5 Y Stigma 73.5 vs 77.5 La segunda batalla fue entre Joker y Hawker, fue bastante igualada la batalla hasta los minutos libres. A partir de ahí Hawker fue superior, se mostró muy tranquilo al público y clavó cuando había que hacerlo. Muy buena puesta en escena, se tiró la rima del mejor viaje de su vida y luego cerró la batalla muy bien. Primero respondiéndole a la de boxeo, diciéndole No que Joker sabía de boxeo y está ahí en este cuadrilátero parado dándome un golpe en la nuca, descalificado. Y luego hizo un saltito de capoeira que dejó a todos satónitos, le faltó hacer el mortal, me recordó a Inver en su buena época. Porque sí, la ha tenido gente. Al final la batalla se la llevó Hawker de manera directa por 5-0 y vamos con los puntos del jurado. Para la tercera batalla tuvimos la otra exhibición entre metalingüística y el menudo. El menor le tiró una de Tú no me necesitas, pero el freestyle sí. Con la temática de música viral le soltó el menor Mi peor batalla tiene más vista que la mejor de tus canciones, te hablaría de tus discos pero no los conoce nadie. Los minutos estuvieron igualados y la ronda de looks fue brutal por parte del menor. Pudo parar la batalla mínimo dos veces, pero Meta decidió seguir rapeando a pesar de saber que la gente no le estaría escuchando. Pero los jueces sí lo escuchan, así que, pues bueno, deciros que el menor es muy bueno. Y cómo me gustan sus canciones. Ojalá volviese a la liga, la batalla se le acabó llevando el menor por 5-0. Ese round de looks fue demasiado decisivo, me parece a mí. Ahora vamos con los puntos del jurado. A la izquierda metalingüística, a la derecha el menor. Blast 69.5, 80.5 Inefable 66.5, 90 Onírico 71, 86.5 Formo 73.5, 83 Y Stigma 82, 90.5 La cuarta batalla fue entre Basek y Rodamiento y la verdad que fue un batallón este amigo. En la ronda de objetos, Rodamiento cogió el pájaro negro de Angry Birds y dijo Lo que dice Basek me molesta, no importa de qué tamaño tenga el pájaro como esta, lo importante es de la forma en que se lo avientas a la puerca. Angry Birds Birds Y en la ronda de looks se le vio bastante mejor que a Basek, de hecho le medio paró la batalla y todo, o sea el público estaba entregado con Rodamiento. La batalla se le acabó llevando Rodamiento por 4 votos a su favor y una réplica y los votos del jurado fueron de la siguiente manera. A la izquierda Basek, a la derecha Rodamiento. Blast 73.5, 78.5 Inefable 75, 87.5 Onírico 77.5, 84 Formo 88, 85.5 Y Capitán 87.5, 95 Me parece que las tres primeras batallas, en vez de Capitán he dicho Stigma, pero porque estaba así puesto. Pero Stigma no está, me imagino que seguirá en México. Quien está votando las batallas ahora mismo es Capitán. La quinta batalla se trata de Anubis vs RK, vi mejor Anubis durante la batalla, pero el jurado decidió dar una réplica. Y en la réplica sí que fue mejor Anubis, se le llevó por 3 votos a 2 y tiró la rima de la tarta y donde te sentaste, aunque sea repetida sin preserigar. Vamos por las votaciones del jurado antes de la réplica y fueron 2 votos para Anubis y 3 réplicas. Los puntos se dieron de la siguiente manera, a la izquierda RK, a la derecha Anubis. La sexta batalla se trataba de JNO vs Nitro, que sinceramente Nitro fue mejor durante toda la batalla. Y lo mejor de Nitro para mí fue en el 4x4, donde le respondió, para que esto esté igualado, sigo último en la tabla. ¿Qué le dieron de fumar a este culeado? Y cerraba el 4x4 diciendo, es verdad, yo nunca fui MVP, pero voy a otro lado y le gano a los que del mundo tienen más level, o se equivoca el mundo o se equivocan ustedes. Señalando a los jueces. Así es como se cierra una batalla. La batalla se la llevó finalmente Nitro por 5 a 0 y los votos de los jueces fueron de la siguiente manera. A la izquierda JNO, a la derecha Nitro. Blast 65.5, 77.5 Inefable 67.5, 88.5 Onírico 69, 78.5 Formo 73.5, 85.5 Y Capitán 75.5, 88 No le veo nada cómodo a JNO en el formato, de hecho los minutos libres y el 4x4 es donde da el mejor nivel. Ahora vamos con la última batalla de la noche, que se trata de Acertijo vs. Tom Crowley. Oye, Tom Crowley se tira freestyle de todas las maneras, eh. Hasta con una pelota de fútbol y todo. Aprovechó mucho eso, y si se le da bien deberá aprovecharlo, claro está. Además en la ronda de Lux le respondió diciendo, me dice borracho por mi barra ajena y aunque hagas así, en plan como votando y con los brazos abiertos, nunca serás teorema. Le paró la batalla y todo. Eso sí, luego Acertijo lo noté mejor en todas las demás rondas y la batalla se la llevó de manera directa por 5 a 0. Vamos con las puntuaciones de los jueces, a la izquierda Tom Crowley, a la derecha Acertijo. Ahora vamos a realizar un resumen de la jornada 4 rápidamente. Raxo le ganó a Sedi tras réplica, Hawker le ganó a Joker, el menor le ganó a Meda Lingüística, Rodamiento le ganó a Basec, Anubis le ganó a RK tras réplica, Nitro le ganó a JNO y Acertijo le ganó a Tom Crowley. El MVP de la jornada fue Hawker con 266 puntos y la tabla queda de la siguiente manera. Primero Nitro con 10 puntos, segundo Acertijo con 9 puntos, tercero Hawker, cuarto Rodamiento, estos dos con 8 puntos, quinto Teorema con 7 puntos, pero recordemos que Teorema y Meta Lingüística tienen una batalla pendiente, ya que no han podido disputarla el día de hoy. Sexto Base, séptimo Joker, octavo Anubis, estos tres con 6 puntos, noveno RK, décimo Meta Lingüística, estos dos con 3 puntos, un décimo JNO con 2 puntos y último Tom Crowley con 1 punto. Ahora mismo Nitro sería campeón, el playoff lo jugarían RK y Meta Lingüística y defenderían de manera directa JNO y Tom Crowley. Deciros que creo que ha sido la jornada en la que más he disfrutado, la verdad, no sé qué opináis vosotros, ha habido muchos batallones y eso que nos ha faltado una bestia como Teorema, déjame saber en los comentarios qué batalla es la que más te ha gustado, yo me quedaría con la de Meta Lingüística vs. el menor, una barbaridad del nivel del menor el día de hoy, y también puedes dejarme que batalla ha sido la más polémica, que así a grandes rasgos no se me viene ninguna a la mente y eso está bien. Eso ha sido todo gente, ya sabes deja tu like, suscríbete para más vídeos como este, nos vemos en un próximo vídeo y adiós.